La Constancia organizó con el apoyo de la Universidad Tecnológica de El Salvador el conversatorio Puentes Vacacionales para un País Más Productivo. Habló sobre las ventajas y dinámica de la economía y el turismo luego de que en septiembre de 2018 se aprobara en el vecino país una reforma a la ley que promueve el turismo interno, Decreto 19-2018 para que tres asuetos del año sean más largos, trasladándolos a lunes. Almacenes Iman, junto con Grupo Steiner, lanzan la marca Vioré, expertos indiscutibles en la limpieza profunda de la piel. Vioré, como experto en cuidado de la piel, ofrece cuatro soluciones a los problemas más comunes de la limpieza facial. Piel con grasa y suciedad, piel con granos y espinillas, línea antiacné, para piel con puntos negros y desmaquillantes. Este día, Sudagrip de Laboratorio Spile fue presentado como patrocinador de Club Deportivo FAS. Sudagrip, marca estrella de Laboratorio Spile, anunció su participación como uno de los patrocinadores del equipo de primera división Club Deportivo FAS para el torneo Apertura 2019 y Clausura 2020. El Círculo Deportivo Internacional inicia su transición con el cual deja de ser CDI a Club Verde, dejando un legado a las nuevas generaciones, tanto dentro de la misma membresía como para la comunidad en general. Y con este nuevo cambio, lo hacen con la plantación de 315 árboles, gracias al proyecto denominado Construyendo Resiliencia Climática en Sistema Urbano a través de adaptación basada en ecosistemas organizada por Fundasal.